Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia, si es la primera vez que entras en mi canal echa un vistacito porque igual te convenza de lo que vamos a hablar y decidas quedarte aquí conmigo Bueno, hoy de lo que vengo a hablaros es de este aceite seco, es este botecito de aquí que he comprado en el Aldi es de la marca Milden, bueno aquí pone que es aceite sublime, vamos a ver que es que si las gafas sabéis que no cuida y repara rostro, cuerpo y cabello, es un aceite seco multifuncional, viene con esto por aquí detrás no se lo he quitado para que lo veáis, lo puedes utilizar tanto en cara como en pelo como en cuerpo vamos a ver, viene así en modo spray y lo que es el botecito nos recuerda mucho, por ejemplo a mí me lo recordó Aldenux, pero bueno no tiene nada que ver, aquí te viene esto para explicarte aparte de sus ingredientes pues como lo puedes utilizar, te dice que es un aceite seco multifuncional que cuida y repara rostro, cuerpo y cabello que contiene un 98,5% de aceites de origen naturales más vitamina E su fórmula está hecha con 5 aceites vegetales que son los de almendras dulces, caléndula, jojoba, uva y macadamia para el rostro, para la cara pone que se tiene que pulverizar sobre la palma de la mano y masajear el rostro en sentido siempre ascendente, vale, todo hacia arriba porque luego cae, acordaros, todo hacia arriba, vale para el cabello, bueno pues lo puedes poner en la parte de las puntas que más pone y que, ah bueno, ellos, aquí te aconsejan que te lo pongas en la parte de las puntas que lo dejes durante 10 minutos y que luego procedas a su lavado, vale pero bueno, yo ahora en verano con el calor que hace, el sol que quema muchísimo yo lo que hago muchas veces es incluso ponérmelo después del lavado, ponerme muy poquito porque es un aceite seco y dejarlo ahí, no me lo enjuago ni nada de nada, eh pero bueno, aquí te aconseja que lo hagas de esta manera y luego para el cuerpo puedes pulverizar y masejear hasta su total absorción, vale bueno, ya sabéis, aquí te indica que es para todo tipo de pieles y, ah, que más, a ver un segundo, creo que está fabricado en España, si no voy mal en Valencia, veis, está fabricado en Valencia y pone que después de abierto dura 12 meses que está testado dermatológicamente y aquí te indica, pues, parte de sus componentes, vale que están todos ahí bueno, el olor vamos a ver, lo voy a poner, vale lo voy a pulverizar aquí un poquito a ver si se aprecia ¡Uh! sale chorro bueno ¿veis? no sé si se ve bien hombre, no huele mal la verdad que no huele mal tiene un poquito de perfume pero yo no sé deciros a qué perfume es, eh estaba por 3 euritos sé que antiguamente estaba en 6 euros si no voy mal pero quedaban muy poquitos en el aldeal que yo fui y lo tenían en oferta de ahí que yo decidiera cogerlo, vale ya os digo, ahora, precisamente ahora con el verano yo tengo la piel más bien grasa pero debido al calor a mí me gusta mucho tomar el sol con mi protección y todo esto pero pues quieras que no la piel se resiente mucho más y nunca está de más ponerle un poquito de aceite de este tipo no te deja la sensación de pegajoso y tienes la piel pues sirve para nutrir la piel para repararla yo he estado informándome por internet y ahora os voy a leer unas cuantas cositas que he encontrado sobre el aceite seco, vale aquí dice beneficios del aceite en seco hidrata, nutre, trapara el cuerpo, rostro y cabello se absorbe con rapidez eso es verdad es un antioxidante retrasa y evita la aparición de arrugas y estrías también muy importante sobre todo las mujeres embarazadas proporciona luminosidad y elasticidad a la piel nutre y repara las puntas dañadas esto entre otras cosas, vale bueno, deciros que si os metéis por internet encontraréis muchísimas páginas en las que te habla de los beneficios que tiene el aceite en seco yo siempre me he inclinado por utilizar más cremas pues para después de cremas corporales para después de la ducha y todo esto pero la verdad que he buscado información sobre este tipo de aceites y yo hasta ahora lo había utilizado solo en el pelo pero bueno nunca está de más podemos empezar a probarlo también para el cuerpo y para la cara como no es verdad que no deja esa sensación de pegajoso me lo he puesto antes en el brazo y deja un olorcito la verdad que muy agradable ya os digo lo tendré en prueba y os iré diciendo si me gusta o no me gusta vale otra de las cosas que también había allí en oferta era esta BB Cream de Garnier Skin Active no sé si hay vale es así este es en el tono medio pone que es hidratante diario todo en uno la verdad que no la he probado y ahora pues la verdad que no hace falta ponerse un maquillaje ahí porque con el calor que empieza a hacer yo que soy ya bastante por lo menos en mi caso soy bastante morenita y tal no me apetece mucho ponerme bases de maquillaje pesadas prefiero una BB Cream y ya está esta pone que es la clásica que es para piel perfecta durante 12 horas es el tono medio y dice que tiene vitamina C más pomelo más pigmentos minerales y que es sin parabenos hidratación 24 horas perdón unifica el tono borra líneas e imperfecciones ilumina y protección SPF 15 vale tampoco es mucho mucho pero bueno dice que a ver combina todos los pasos de belleza en un solo gesto ofreciendo un cuidado a largo plazo más un toque de color natural para una piel perfecta con extracto de pomelo y vitamina C conocido antioxidante la fórmula reaviva la luminosidad natural de la piel y sus pigmentos minerales unifican de forma natural la piel aplicar BB Cream hidratante diario todo en uno cada día sobre la piel limpia y te dice pues eso que puede durar pues unas 12 horas lo dudo yo con el calor que hace aquí y la mascarilla y tal pero bueno es así el botecito es así veis tiene 50 mililitros y dice que después de abierto dura 12 meses hombre a mi lo que más me ha llamado la atención de esto es que es hidratante vale porque ahora con el calor ya os vuelvo a decir y el sol y tal la piel se seca muchísimo entonces yo pienso que se necesita una BB Cream en este caso hidratante ya os digo es de la marca Garnier Skin Active BB Cream vale vuelvo a enseñaroslo estaba a 5 euritos vale a 5 euritos y el aceite sublime a 3 euritos vale cogí las dos cosas ya os digo que no la he probado que la pondremos en prueba un día de estos pero quería pasarme por aquí para enseñaroslo si alguno de vosotros lo tenéis por favor dejadme en comentarios si os gusta si no os gusta como lo utilizáis etcétera etcétera vale pero ya os digo yo que la pondremos a prueba y esto pues volver a deciros que me llama muchísimo la atención estaba muy bien de precio estaba rebajada y que también lo pondré en prueba yo y os iré explicando pues si me gusta como funciona o si no ya os digo que el olor que deja es súper agradable y que no es nada 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 pringoso es aceite en seco es verdad es verdad o sea que si lo pondré en prueba y ya os iré comentando en próximos vídeos bueno agradeceros como os dije ya en el anterior vídeo que sigáis ahí que estéis apoyándome por favor si os ha gustado este vídeo darme un like y si todavía no estáis suscritos suscribiros aquí abajo darle a la campanita darle a todas y así youtube se encargará cada vez que suba un nuevo vídeo de informaros para que seáis los primeros en visualizarlo deciros desde aquí que os mando muchísimos besos a todos y que espero que nos veamos en un próximo vídeo chao chau 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 chau